hola cómo están mi nombre es Selly el vídeo que les quiero compartir el día de hoy es para mostrarles mis macetas recicladas empezamos con esta que es la primera esta tiene un geranio y hiedra y es una mitad de botella yo la pinté con pintura de agua ya tiene como un año y ahí está muy bonita esta la tengo ahí afuera nada más que ahorita las pasé porque afuera está haciendo mucho viento y no podía grabar el vídeo y enseguida tenemos esta que es una sabilita o aloe está en este trastecito que éste era de la cocina se me rompió y lo pinté y lo puse ahí como maceta enseguida tenemos este otro con esta plantita esta no sé cómo se llama pero está muy bonita tiene esta es de un café y ahí la acomodé y la la pinté para una macetita aquí tenemos este otro que es un sede un bronce ya está muy grande y está en esto de detergente ahí está es una carita está muy bonita también y enseguida tenemos esta que estos son unos pensamientos estos los sembré de semilla y están muy bonitos y están en esa maceta reciclada también es otra carita y aquí salió esta papaya o papaya o como se llame ya está grande también es que la tengo que sacar porque la maceta está muy chiquita miren así está enseguida tengo esta otra que es una trandestantia también está muy bonita pinta la maceta está aún de agua pinta en la maceta de café también está muy bonita y esto nos enseña que si uno quiere hacer las cosas pues las puede hacer con lo que uno tiene en su casa con pues por ejemplo estos recipientes uno los tiene siempre de detergente de refresco de café de todo eso tiene en su casa y uno ya los puede adaptar para las macetas y así los tengo yo les voy a hacer un segundo vídeo porque yo creo que no me alcanza el tiempo tengo más más macetas esta es la última la pinté todas son con pintura de agua y si han durado porque tienen como un año este es con plumón entonces la pinté con un plumón que no que no se despinta con sus flores todas estas las tengo ahí en el jardín nada más que ahorita las pasé aquí adentro no les puedo traer todas porque pues son muchas las traje aquí porque está haciendo mucho viento afuera y no no se puede enseguida les voy a compartir otro otro vídeo si les gustó este denle like suscríbanse a mi canal y compartan se los agradezco muchas gracias